Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos, y lo que le alertamos respecto a este robo que ocurrió en el norte de la capital, la policía logró identificar a uno de los antisociales que cometió el robo en las calles Seis de Diciembre y Portugal, por lo que la ministra del Interior hizo un llamado a la ciudadanía para brindar información en caso de conocerla y así dar con su paradero. A esta hora, nuestra compañera Fernanda Ceballos, que siguió de cerca la rueda de prensa a la comandancia de la policía en el norte de Quito, está lista para contarnos los detalles. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Cuéntanos, por favor. Así es. Muchísimas gracias, compañeras. Hace pocos minutos, las autoridades de la Policía Nacional, junto a la ministra del Interior, María Paula Romo, dieron a conocer las medidas que han tomado ante los hechos que han causado conmoción a la ciudadanía en Cuenca, Guayaquil, Ambato e Ibarra, poniendo en énfasis en el que sucedió en Ambato cuando se logró la detención de cuatro personas acusadas de un doble asesinato por un robo en un centro vehicular. Se habrían encontrado ya estas personas y detenidos. Tres de ellas son de nacionalidad extranjera y una ecuatoriana que sería familiar de una de las víctimas. El primero se produjo ya hace un par de días en la avenida Francisco de Orellana, en Guayaquil, y fue un ciudadano que apuntaba con un arma a un conductor de un vehículo. Fue capturado ya. Cuando fue capturado se encontró en su poder un arma de fuego, un arma artesanal. En Ambato también causó alarma hace un par de días el caso de un robo con el resultado de muerte de dos ciudadanos. En este momento ya tenemos cuatro personas detenidas, cuatro sospechosos detenidos. Tres de los sospechosos son personas extranjeras. Uno de los sospechosos es un ecuatoriano. En Imbabura se dio un asalto al administrador de una hostería y en este caso se detuvo al sospechoso en Montúfar. Y en la avenida 6 de diciembre y Portugal, que es el último acto que se ha viralizado en las redes, porque fue un asalto. Cinco minutos después del asalto la policía estuvo ahí. Se examinaron las cámaras, las grabaciones, las filmaciones y también se tomó contacto con las víctimas. Y tenemos ya identificado al sospechoso como el responsable de este asalto. Además, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó que ya se logró identificar a una de las personas que estuvieron a cargo de este robo que sucedió en las calles 6 de diciembre y Portugal, en el norte de Quito. Esta persona de nacionalidad ecuatoriana tendría varios antecedentes penales desde 2011. Necesitamos localizarle a él, porque es el presunto autor del delito cometido en el día miércoles. Su nombre es Cristian Reinaldo B. Los antecedentes por asociación ilícita, asalto y robo a mano armada. Actúa con otras personas a quienes contrata. Es por eso que la Policía Nacional y la Ministra del Interior hacen un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para ayudar a identificar a este ciudadano y lograr su detención. Según datos de la Policía, los delitos con armas de fuego han reducido en un 22%. El año pasado se registraron 10.000. Nosotros revolvemos con ustedes estudios. Muy buenos días.